Camino de noche por las calles Parece Nueva York pero es Madrid Si yo fuera el pachino seguramente tú estarías aquí Me falta un buen padrino y el valor para decirte ya no soy feliz Este guión absurdo no lo he escrito yo No soy Woody Allen ni Tony Hall Me faltan gafas grandes y volar a los ángeles solo por amor Solo por amor Igual que un buen actor No tengo tanta clase Y me faltan clases de interpretación Me faltan gafas grandes y volar a los ángeles Confundo Manhattan con mi barrio Será el Empire State o el Pirulí Si yo fuera de Niro te haría una llamada Desde aquí tendría un buen motivo y las palabras para hacerte sonreír Pero... El plano fijo no es tu cuerpo en mi colchón Falta un barrio chino Un callejón Cubierto de humo blanco Y en el puerto Y en el puerto algún barco para escapar los dos A este final le falta brillo y emoción Un taxi amarillo una persecución Tu y yo bajo la lluvia Arañando la luna Arañando la luna Solo por amor Solo por amor Solo por amor Sería un gran guión Me falla el personaje Y me faltan clases de interpretación De interpretación La iluditud Tenemos canciones Ciudad La luna